Vos sabés que me quedó, hay algo que me estoy recordando ahora porque hablabas de tu periodo nacional, vos fuiste dirigido por el Juan Ramón Carrasco quizás menos mencionado en las historias de Juan Ramón Carrasco. Porque Juan Ramón Carrasco en River hay muchas en él, hay muchos jugadores que hablan, en Fénix también hay muchos jugadores que hablan, pero el periodo nacional se habló muy poquito de Juan Ramón Carrasco después. Bueno vos tuviste con el Canguro, que fue otro Carrasco Nacional, no hacía las cosas que hacía en River. Era un Juan Ramón Carrasco. Estaba más tranquilo. La intervención por encima de la persona. No, no lo dijo él, no decía el Canguro, él decía no, pero él decía, el Canguro todo lo mismo pero la jugaba a cuatro y vos no la sabías, te multaba. A nosotros nunca nos dijo eso. Nunca lo multó. ¿Entendés? Todas esas cosas que, era igual pero no era tan duro como era en Fénix en River, pero después era igual, trabajaba igual y todo, o te agarraba la pelota y aparte tenía. Un fierro. Sí, tenía, no sé, cincuenta y pico ya ahí, te encaraba, te decía vos, dale, te bajas la pelota y. Si te paso cien dólares. Si te paso cien dólares y el tiempo estaba fuerte boludo y te encaraba ahí, tenía que afirmarte y. Preguntan si. Te saco cien dólares. No, no, después. La pongo para nada. 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 Una pregunta es, Agodulo Percho Carrasco pregunta Facu y va bajo cuatro. No, no es que, como te digo, te contábamos fuera de cámara. Si, y afuera. Todos campeonatos laterales, llegué al último tres partidos, que era el Clásico y dos más. Y me sacó, pero después yo me entré por el profe por una jugada que yo no hice, que fue una una pavada en verdad y me sacó esos 3 partidos y yo supuestamente me iba a ir para Italia, fuiste que te venden, no sabía si era verdad, Italia, Holanda, no sé que como que estaba y no jugué los últimos 3 partidos y tal y como eso como que se me truncó, yo jugué lateral aparte, yo jugué a Xavier, yo jugué lateral, el Toto de Siberia siempre no va para adelante que era como el triángulo, yo, Matías, Garriela y tal, yo ayudé, teníamos un equipazo y tal y en esos 3 partidos no jugué y tal quedó ahí y después creo que se fue, jugamos. ¿Hubo alguna cosa con el vestuario? ¿Con Juancito? No, fue lo del Cama Testigo creo que fue, ¿no? Que fue el primer partido que estuvo en el Bondi que salió, cabaló. Ah si, el programa de Gabriel Herrera. Ahí va, creo que fue esa, creo que el primer partido que estaba de traje, nos vestimos con las mejores pinchas ahí, pero fue lo único así que fue más de circo. El Nacional tuvo que aflojarlo. Claro, es como te digo, el Nacional bien, el Nacional bien, no hacía las multas esas como te digo de Fénix, que te hicieron no sabes las 5, 2000 pesos por multa. Es que esto que no venías en una conferencia, fue con el Nacional creo. No, 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 para los cuadros chicos era un mesín. En la jugada salía, vos practicabas la jugada y la jugada salía, era increíble, vos ya sabías lo que tenías que hacer, estaba bueno. No, yo tengo una pregunta que no entiendo mucho lo que dice la persona, pero bueno, vamos a leerla. Que dice, Leo Itiago dice, saludo desde Lima, Perú para el Gonza, en un partido de Daniel Salima contra Deportivo Municipal. Yo te dije, no entiendo mucho que pregunta, pero yo la ligo. No sabemos si pregunta, pero una tía que te vio en un partido, ¿qué hiciste? Algo de Deportivo Municipal. ¿Contra Deportivo Municipal te fue bien? Si, pero no me acuerdo, pa, capaz que me mandaron una cagada, porque puede ser, nadie es perfecto. No, si te matas a Ludo. No, si te matas a Ludo. Que especifique que. Y bueno. Con Deportivo Municipal no me acuerdo, yo soy poco, viste que en eso, si no me hacés acordar. Igual dijiste que tenías mala memoria. Si, yo dije antes, no. Si, si, dijo. No me acordaba que había jugado contra Fluminense. Claro, le dije yo que me jugaba la Copa Libertadores con Nacional y. No, no te acordaba, ahí ya de. Pero vos te juro que no, me acuerdo después. Pasa que pasan tantos partidos. Claro. Me acuerdo que jugué en el Otagore también, pero que había marcado a Fred, pero no me acordaba, y tal, después dije Fluminense, si bro, está ahí hermoso, que yo era así, y Fred era así, para entrarle, sabés qué, tenías que anticiparlo, si no te hacía así, sabés qué. Sí, sabés.